Luna gardenia de plata que en mi serenata se vuelve canción Tú que me viste cantando, me miras llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelajú Luna de Xelajú me diste inspiración La canción que hoy te canto se riega con llanto de mi corazón Luna de Xelajú que supiste alumbrar Mis noches de pena por una morena de dulce mirada En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró en mis noches de amor Luna y consuelas la pena por una morena que me abandonó Luna y consuelas la pena por una morena que me abandonó Luna de Xelajú 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 Gracias.